Hola, hola amigos nuestros, muy buenos días, tengan todos ustedes ya, nos encontramos ni más ni menos que a 28 de octubre del 2021 y nos dirigimos a la fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo, allá por la Piedra Parada, pues bueno, estamos aquí en la salida de nuestro municipio, Ciudad del Maíz estamos por donde está la gasolinera, mi gente, aquí vamos saliendo y ya hay muchos peligreses que van caminando rumbo a la capilla así es que acompáñenos porque esta transmisión va a estar más que buena, ánimo, esto es Cabo y Palabandad Cabo y Palabandad Buenos días señora linda ¿Cómo amaneció, oiga? Bien, gracias a Dios Muy bien, le está dando algún Le estábamos regalando chocolate, botellitas de agua y pan Ándele, mire, qué bien, para que no se arrepienta nadie a la caminada, ¿verdad? Sí Ah, qué bueno Sí, le estamos regalando algo Fíjese, estamos aquí en la salida de Ciudad del Maíz Y hay gente que está regalando aguas ¿Qué más? Pan Pan y chocolate Bueno, para la gente que vaya a ir a visitar a San Juditas Tadeo Y tienen ganas de regresarse, pues bueno Aquí están obsequiando Estamos regalando botellitas de agua, pan, si gustan Sí, gracias Y bueno, aquí hay gente que ya va caminando ¿Su nombre, señora? Daría Galarza Espinosa Daría Galarza Espinosa Oiga, alguien a quien quiera mandarle un saludo, aprovechando que Nos están mirando muchísima gente A mis hijos que están en Estados Unidos, a Fernando y a Miguel Ándele, muy bien ¿En qué parte están ellos? En Georgia En Georgia Y que Dios nos bendiga mucho por ahí Claro que sí Gracias señora por eso que está obsequiando para la gente Claro que sí, muchas gracias Mis amigos, pues hay mucha gente que nos está acompañando este día Para visitar a nuestro santo patrón San Juditas Tadeo Y bueno, miren nada más la vista que nos regala Ciudad del Maíz Amigos nuestros, pues bueno Bueno, en esta ocasión Pues hay más, más gente que está acompañando a San Juditas Tadeo Mucha gente que está realizando esta peregrinación Partiendo desde Ciudad del Maíz Rumbo a la Piedra Parada Pues bueno, también el agradecimiento por ahí a Protección Civil Ahí van adelante Y ya los vimos que pasaron dos veces en dos ocasiones Salido y regresado a esta ciudad del Maíz Haciendo rondines Pues bueno, para checar este Que todo transcurra con normalidad Amigos nuestros, pues bueno Seguimos caminando Ya nos queda menos de camino Vamos como a la mitad Y déjenme decirles que Pues bueno, ha quedado demostrado Que no tenemos nada de condición El equipo de Kaui para la banda No tiene condición Nos han rebasado Muchísimas personas Y comentábamos hace ratito Que nada más faltaba que nos rebasaran con una carriola Y ya por ahí adelante va el amigo de Kairos El sonido Ya nos rebasó Lleva una carriola adelante Imagínense Una carriola Nosotros vamos nada más con el equipo Y ya vamos cansados Lleva una carriola Nos vemos Cerrera y 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 a esta hora ya podemos ver que hay algunas gentes que ya vienen de regreso y 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 señor asterio y 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 es impresionante la cantidad de gente que hemos encontrado que van para allá mucha gente que también ya viene de regreso creo que es el primer año que veo esta cantidad de gente gente que viene en motos en carro en taxi en bicicleta andele saludos a toda la gente del llano los amigos ciclistas ya van de regreso yo le por allá también hay gente que anda trabajando y andan unos chavos piscando al fondo adiós adiós bueno la señora que acaba de pasar creenme que venía atrás de nosotros nos alcanzó nos rebasó ya viene de regreso hombre vaya que nos hace falta salir hacer algo de ejercicio damos muy mal de ejercicio ya lo vivimos y bueno aquí tenemos la prueba de que en ciudad del maíz si hay maíz desde desde aquí hasta donde se alcanzan a ver está sembrado de maíz y como les comentaba miren allá al fondo se ven algunas personas que ya andan piscando recogiendo su maíz y su rastrojo y bueno allá adelante va mi compañero carlos paquito y y el set de la cruz de la cruz de la cruz y y y y y y y y y No, 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 no. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Eh! hoy nomás hasta acá se escuchan los gritos de la gente que ya lleva para sus casas y bueno a los que no pudieron venir en este año 2021 los esperamos el día 12 12 de diciembre vamos a venir a la virgen que está aquí atrasito la virgen está aquí en el encinal para quien gusta venir a caminar por aquí andaremos también el 12 de diciembre amigos nuestros y bueno en esta caminata miren a quien me encontré al padre Ramiro hombre tan querido por toda la gente de Ciudad del Maíz y pues bueno también quiero que nos regale su impresión ya viene de regreso padre si nos venimos a las 5 de la mañana aquí me viene con una familia y veo que hay bastante ambiente digo ya ojalá para otro año organizarnos y tener más actividad a lo mejor misas durante el día el rezo del rosario intercalando con las danzas y la gente que viene a manifestar su fe pero es muy bonito se me hizo corto bueno dos horas y media más o menos de caminata de Ciudad del Maíz aquí y ahorita ya vamos de regreso pero muy buen ambiente creo yo que se debe aprovechar durante el día también con un buen sonido a lo mejor con una planta pero tener un buen sonido y poder estar con reflexiones sobre la vida de San Judas Tadeo reflexiones sobre el evangelio y bueno para que motive eso también a la gente en la fe creo que está muy bien el ambiente y es primera vez que vengo me he invitado a esta familia para venir a pie pues gracias a Dios ya vamos de regreso claro que sí padre pues bueno ahorita ya ve que está un poco limitado el aforo en la iglesia entonces mucha gente ha venido a caminar pues bueno vienen a tomar algo de aire a renovar su fe también y pues bueno agradecerle a San Judas Tadeo por todos los favores otorgados a lo largo del año sí sí no hay también como los lugares cerrados es ahorita un poco más difícil creo que un lugar así abierto y a esta hora temprano de la mañana es un lugar bonito para celebrar también la misa ojalá para otro otro año la organizemos mejor y podamos así desde temprano ahora poder celebrar la misa aquí con San Judas Tadeo aquí en la piedra parada claro que sí pues muchas gracias padre por habernos regalado estos minutitos de su tiempo y pues bueno les deseamos que tenga un feliz regreso pues allá a parroquia porque allá estoy seguro que le esperan muchas actividades a lo largo de todo el día gracias sí como no gracias Dios los bendiga gracias padre hasta luego amigos nuestros pues cada vez más aproximándonos a la capilla de nuestro santo patrono San Judas Tadeo y bueno por acá Carlitos Paquito y la gente que ya viene de regreso saludos saludos raza tus impresiones Paquito yo no puedo ni hablar cansado oye que decíamos nomás faltaba que nos rebasara una carriola y nos rebasó la carriola y nos dejó y ya regresó hehehe 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 Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Y bueno, por aquí estamos ya en la famosa Piedra Parada Donde ya hay gente que está esperando el Rai ¿Llevan de regreso muchachones? ¿Sí? ¿Qué tal les fue de caminada? Bien ¿A qué hora salieron? A las 4 ¿De dónde? De Ciudad del Maíz ¿De qué colonia? De la Villa Del barrio Bravo de la Villa presente Ya esperando el Rai ¿Se van a regresar? ¿A poco sí? ¿Es tu abuelito? ¿El señor Cañas? ¿El que renta madera? Ah bueno, él también tiene ahí su capilla Y también le reza a San Judito Estadeo Y está de fiesta allá en la Villa La Villa de San José Un saludo para toda tu familia amiga Bueno, que tengan feliz regreso a casa Gracias Y bueno, aquí está la famosa La famosa Piedra Parada Y bueno, ayer que estábamos transmitiendo en vivo Se reportó un maestro que dio clases aquí en la Piedra Parada Un saludo cariñoso para usted profe Estoy seguro que también estará mirando este video Se me olvidó su nombre Caray, ves que nos saluda muchísima gente Pero bueno, usted sabe a quién me refiero profe Estuve trabajando aquí en la Piedra Parada Y bueno, un saludo hasta donde quiera que se encuentre En verdad, vamos a ver Adiós, adiós Adiós Y bueno, por allá al fondo ya se alcanza a distinguir la capilla de San Judito Estadeo A mi izquierda pues ya mucha gente que está esperando al Rai para regresarse ¿Qué onda? Saludos ¿Cómo andas? ¿Qué está bien? 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 Animo chavalones Ya se las ganaron Miren ya se llenó De los chavalones que se vinieron La compañera Sanjusito hasta debo La compañera Sanjusito hasta la mañana Aquí han debo más ¡Gracias! ¡Feliz regreso, chavos! ¡Gracias! ¡Ahora voy aquí a ir con tres o tres días! ¡Gracias! ¡El sonido, Cágros! ¡Hombre, ya! ¡Mira nomás! ¿Qué tal llegaste? ¡El truco! ¡El truco! ¡El truco! ¡La sacamos ahora! ¡No! ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué más hacemos? ¡Ya está viejón! ¿Qué vamos a andar? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Cábulones! ¿Cómo andamos? ¿De dónde vienen? ¡De Houston! ¡Y luego así! ¡Párocos! ¡Hejón! ¡No! ¡No! ¡Nos hijos! ¡Nos hijos! La ciudad de Guadalajara mis amigos pues hay una enorme cantidad de gente que se dio cita en esta fresca mañana aquí a la piedra parada para acompañar a nuestro santo patrono San Judas Tadeo por acá ya está presente una danza autóctona que va a disfrutar de un mejor espacio de baile aquí la pano aquí y la pano aquí está notificando así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Saludos a toda la familia Santos. Y bueno. Los que están por ahí en la Unión Americana. Un saludo desde la Piedra Parada. Piedra Parada. En. Gracias por ver el video. 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 Andale, que esté bien y sigue adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En dónde está él? En Charlotte. Hasta Charlotte. Oiga, sí está lejos. Anda bien lejos. Bueno, hasta allá viaje el saludo. ¿Alguien más? Omar Naranjo. El saludo también para Omar Naranjo. Son todos los que tiene por allá lejos. Los demás aquí andan con usted. Sí. ¿Quién anda con usted el día de hoy? ¿A su hijo? Mire. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a toda la gente linda de allá de aquí de Cerdán. Y bueno, por acá también escuché que vienen de San Antonio, amigo. Sí. Ándele, que bien. ¿Ahí de qué familia? De Los Torres. De Los Torres. Ándele. Un saludo a toda la familia Torres. Un saludo a toda la familia Torres. De San Antonio. ¿Alguien a quien quiera saludar en especial, mi amigo? Ah, para los amigos de Texas. Ándele. Mis hermanos, para Yuyo. Sí. A Minerva y Blanca. Alejandro Torres. Cristina Torres. Alejandro Torres. Bueno, los saludos son de parte de? Juan Torres. Juan Torres. Muchas gracias, don Juan. Bueno, aquí están presentes los amigos que vienen de San Antonio o de por allá de aquí de Cerdán. Y bueno, de papagayos y de muchas partes que se han dado cita. En la mañana nos encontramos también a los amigos de Adela Calzada. Ya iban de regreso. Y por ahí nos dijeron adiós. Un saludo muy especial a toda la gente linda de la calzada. Que se vino a disfrutar un rato de la fiesta en honor a San Judas Tadeo. Aquí en la Piedra Parada. Y bueno, por acá también anda toda la chavalada de Adel Ejido el Porvenir. ¿Cómo andamos, chavos? Bien, aquí andamos. Llegando, ya tienen rato por aquí. Ya tienen rato. Ya tienen rato. Ya tienen rato. Ándale, no, pues que a todo dar que se vinieron. ¿Alguien a quien quieran mandarle un saludo, viejones? Hola. Saludos. ¿Están bien? Todos están aquí. A los de la pendencia, hombre. Saludos. ¿Qué hubo, ole? ¿Cómo andamos, viejo? Bien, bien. ¿Alguien a quien le quieras mandar un saludo? Dijeron que tú eras el bueno. ¿Cómo ves? Esta era de acá que acaba de llegar. ¿No? Los recién llegados, hombre. Saludos ya para la raza de Norte Carolina. Ya está, viejo. ¿De qué parte? De Grisboro. Ah, Grisboro. ¿En qué andabas haciendo allá, viejón? ¿En el tabaco? Tabaco. ¿Puro tabaco era? No, pues ya está, viejo. A disfrutar, pues ya de las fiestas aquí del pueblo. ¿Qué más hacemos? ¿A quién mandamos? ¡Ya está! ¡Ánimo! Y bueno, aquí todo alrededor de la capilla hay una infinidad de gente que se vino a acompañar a San Juditas Tadeo. Los que se levantaron temprano, imagínense desde las 3 de la mañana para estar presentes aquí en esta maravillosa fiesta. Y el amigo Chino, presente siempre en los mejores eventos. ¿A qué hora llegaste, Chino? Ayer en la tarde. ¿Ayer en la tarde? ¿Desde ayer estás aquí instalado? Como desde la una de la tarde. ¡Ay, cuela! ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto el ambiente? No ha dejado venir gente, pero poquita, ahorita ya en la mañana fue bastante. ¿Verdad que sí? Bastantísima. Nos encontramos en la mañana muchas camionetas que ya iban cargadas, bien aplastaditas de gente. Sí, no, sí. Qué bueno. La noche han estado viniendo, toda la noche. ¿Y aquí le vas a seguir todo el día? No hemos dormido. ¿No has dormido? No. ¿No te han dejado dormir? No. ¿Ni sueño te ha dado? Qué bueno que has tenido trabajo. Sí. Qué bueno, Chino. Ya hace falta una fiestecita de estas, hombre. Sí, claro. A todos los que trabajan así, que dependemos de estas fiestas, pues bueno, estábamos parados y qué bueno que el día de hoy no has dormido, canijo. No, no hemos dormido. No, no hemos dormido. Eso es lo bueno. Un saludo a toda la gente, a todos tus clientes. Y bueno, los invitamos a que se vengan a disfrutar de qué? Qué vendes? Tacos, tortas? Tacos y tortas. Pura asesina. Oye, y qué te digo siempre en las fiestas? Prendele aunque no haya gente, para que sueltes ya los olores a las carnitas. Sí. Ya? Es cierto. Ya está chino. Estamos trabajando. Y bueno, suerte. Sí. Ahí ahora vamos. Mira nomás. Ya los chavalones que están por acá. Ya están echando los tamales. Están echando los tamales. Sí. 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 Bueno, va a volver. ¿Va a volver? Sí. Ah, bueno. Ya está. Sí. El saludo para Martín Urbino hasta Luciana, de parte de? Pablo de Jesús. Bueno, ahí está el buen amigo Pablo de Jesús, de los fieres seguidores del canal. Acabo de para la banda, claro que sí. Gracias viejón. Órale. Y bueno, bien nomás. Unas patas chavaladas se vino. Sí. Acompañar a San Judito Estadeo. Sí. 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 Ya muchos están esperando el reyte. Yo. Y por acá, por este lado, gente, que ya va de regreso. ¿En serio? Es mejor samples. Y está el buen. Chavalones, ¿cómo andamos? Un, yo tengo demasivo. Chavalones, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿De dónde vienen? De aquí el Sertán. ¿De aquí el Sertán? Si. Sí, el Maíz. De aquí el Sertán. De aquí el Sertán. Sí, del Maíz. Están muy escasas ¿De verdad? Alguien a quien le quieran mandar un saludo chavalones Para la raza de Ciudad del Maíz Y los de Aquiles y los de Papagayo De parte de? Manuel Vega La familia Vega presente Para Poyis ¿Quién es el Poyis? A ver ¿Cómo andamos chavalones? ¿De dónde vienen? ¿De Samachigüe? Oigan, se trajeron a todos los de Samachigüe Por allá, por aquel lado también hay Varios chavos de Samachigüe ¿A qué hora salieron? 3, 4 de la mañana ¿Se vinieron tempranón? ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo chavos? Un saludo a todas las razas de Samachigüe Ya está de parte de? Junior Salazar Ahí está la familia Salazar ¿Y por acá? La familia Santos Échale ganas viejón Y bueno, de las familias que se vinieron también a compartir Los sagrados alimentos Con toda la gente que se vino a peregrinar aquí A San Juditas Tadeo Amiga, ¿qué trajo usted? Tamalitos ¿De qué son? De pollo, estos son de verde y estos son de rojo Ah, ándale, estos son los verdes Sí ¿Y por acá? Estos son de rojo Y aquí este café Ah, muy bien Y cafecito también trajo ¿A qué horas llegó, Aiga? Bueno, yo me vine caminando a las cuatro de la mañana Miren nada más Ahí en la italiana Pues hay mucha cosecha Porque este año, gracias a Dios Ha llovido bastante Sí Qué bueno Bueno Bonito mal Claro que sí ¿Su nombre, señora? Sebastiana Muñoz Peña Ah, de la familia Muñoz Peña ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo? Pues a mi hermana de Estados Unidos Ah, ¿cómo se llama su hermana? Sara, Saraud, Saraud Muñoz Hernández Ah, mire, ¿en qué parte anda ella? Aquí en Houston En Houston, hasta Houston se va el saludo ¿Alguien más? A mi hijo que está en Charlo ¿En Charlo? ¿Cómo se llama su hijo? Víctor Alejandro ¿Víctor Alejandro? Víctor Alejandro, sí ¿Y el apellido? Zeny Muñoz Zeny Ah, muy bien Bueno, el saludo para el buen amigo Víctor Alejandro Zeny Muñoz Zeny Que anda por allá en Charlo De parte de su mami linda Que bueno, se vino a compartir Unos deliciosos tamalitos Con toda la gente que está acompañando A San Juditas Tadeo Pues muchas gracias Señora linda que trajo sus tamalitos Que San Juditas y Diosito le siga dando más Para que siga trayendo a compartir sus alimentos A usted y a toda su familia Sí Y gracias también por dejar sus saludos Allá agarré un tamalito Ah, sí, gracias Ahorita vamos a venir por un tamalito A ver que sí Y bueno, por acá también Queremos que usted aproveche y mande sus saludos A la gente que no pudo venir Pues allí de Ciudad del Maíz ¿A qué colonia? Del barrio del pueblo Del pueblo Ándale a todos los del barrio del pueblo El saludo, miren nomás Fracando a su vecina Que se vino A compañera San Juditas Tadeo Bien tempranito caminando Sí, caminando Bueno, ahí nos vemos al regreso Bueno, ahí nos vemos al regreso Miren nada más cuántos muchachos se vinieron A acompañar a San Juditas Tadeo Por allá anda la gente Del barrio, del pueblo también De las fanaticadas Un saludo para mi amigo José Ocampo Por aquí anda tu familia, viejón Adiós, adiós Pura raza de cochinillas Uy, la raza de cochinillas Hola, hola Bueno, por aquí atrás También saludamos ya A la familia Mayo A la familia Olvera A la familia Campo Saludos para todos ustedes Luisito Aprovecho Aprovecho Gracias Y bueno, por acá también De las familias que vinieron a compartir Unas galletitas Y bueno, por acá se ve también un pan Sí, gracias 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 Un saludo. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿A qué hora llegaron amigos? Hace rato como a las 8, 8 y 15 por ahí más o menos. Ah, muy bien, pues ahí venían adelantito de nosotros. Sí, ahí te rebasen las curvas ahí en el final. Sí, no, nosotros veníamos despacito ya, casi no llegábamos. Ah, llegábamos rodando. Venían grabando. Sí, pues veníamos grabando ahí veníamos despacito. No, está bien. Ándele, qué bueno. ¿A quién andamos? Amigazo, ¿qué vino a compartir? Un cafecito y un pan. ¿Café y pan? Ándele, ¿ya tiene tiempo trayendo alimentos a compartir? Es la primera vez que venimos a dar algo. Ah, qué bueno. No, 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 nada más. Este año se vino a compartir sus alimentos. Muy básico. Muy bien, excelente. Bueno, que tengan linda mañana. Igualmente, cuídense. No, 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 nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues podemos ver unos ricos panes. Y por supuesto pues los van a acompañar con un delicioso café. Gracias por traer sus alimentos. Y bueno, miren nada más cuánta gente se vino. De Ciudad del Maíz, los que vienen allá de Montebello. Y por venir, porque se arrepienten. Que huevole, también por venir, presentes. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Hola, hola. Bueno, un montón de gente conocida que se vino a acompañar a San Judito Estadeo. Y que están disfrutando de esta maravillosa fiesta. Hola, viejón. ¿Cómo andamos? ¿A poco está transmitiendo ahorita? No, este lo vamos a subir con calma en YouTube. Sí, pues aquí no hay señal. Pero sí lo vamos a subir ahí en YouTube para que vea toda la raza. Está bien. ¿Cómo ve? Sí, muy bien. ¿A qué horas llegaron, amigo? No, pues como a las 8. Tempranón. Desde las 4 de la mañana. Venimos de aquí, Lecerdad. Sí, no, pues ahí sí están lejecillos. Creo que está pesadita la subida. No, ahí está lejecillo. No, pero qué bueno. Tres horas y media. Tres horas y media caminando. Sí. ¿Ya tiene años viniendo por acá? Pues el año pasado no, pero el año de otra vez pasada sí. ¿Sí venía? Oye, ya ahora que nos quedaron ganas para llegar a la Virgencita, yo creo ahora en diciembre, si Dios quiere. En diciembre, ¿verdad? Dígense que el año pasado hubo mucha gente ahí en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y pues bueno, también estamos invitando a la gente para que los que gusten acompañar, este año también vamos a andar por ahí grabando. Sí, no está bien. Con toda la raza. No, si Dios quiere, por ahí nos vemos. Antes le ya dijo. Amigo, aproveche y mande sus saludos a la gente que no pudo venir. No, pues verdad, pues si no pudieron venir, pues ojalá el año que entra, se echen una vuelta para que vean que está bonito todo. Claro que sí, aparte pues se distrae uno a la mañana y pues hace algo de ejercicio. No, pues yo le vine a llamar, me dieron un chingo de energía, en la mañana toda mucha energía. Sí. Y le digo, a la mujer le digo, jamás ya te quisiera que fuera ahorita, porque llevaba ganas para llegar para allá. ¿Para llegar para allá para arriba? Me sobraron ganas. Sí, me sobraron ganas. No, pues ya está, amigo. Ahí le mandamos un saludo a toda la raza de allá, de su rancho querido, aquí le ser dan. Igualmente ahí, ¿de dónde vino usted? De Ciudad del Maíz. Ah, pues de Ciudad del Maíz. No está bien, entonces igualmente. Ya está, viejón. Ándale. ¿Qué familia tiene por ahí? No, pues aquí está. No, pero sus hermanos, de su gente, los que están en el Gabacho. Sí, quiero mandarle un saludo a mis carnales que están en el Gabacho. Ah, ándale. ¿Quién está por allá? Dos carnales que tengo allá. Ah, muy bien. ¿Cómo se llaman? Carlos y Gabriel. ¿De la familia? Aguilar. Ándale. Carlos y Gabriel, de la familia Aguilar. El saludo hasta la Unión Americana para todos ellos. Ya estoy, ñoño. Ándale. Ya está, viejón. Ándale. Ándale. Soy yo a la nena y yo yo a todos. En la Bifa. Ya. Ya vamos bien. Vamos bien. Ya vamos. y bueno por acá anda el grupo de danza ¿de dónde vienen amiga? ¿de dónde vienen? a ver por acá está el bueno amigo ¿de dónde vienen? de Zamachihue de Zamachihue, la danza se llama cuadro de danza guadalupano la danza guadalupana muchas gracias, hola hola amiga, gracias por venir de nada gracias a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ayer nos la encontramos por allá en la colonia Cacarandas y miren nomás, ya anda acá también acompañando a San Juditas, aquí en la Piedra Parada. Gracias por ver el video. Claro que sí, va a ver que sí. Y bueno, de la familia Méndez que también se vino a compartir sus alimentos aquí en la Piedra Parada. Gracias por venir y estar presentes. Sí, gracias. Gracias amigos por traer sus alimentos. Gracias, gracias. 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 Saludos a toda la gente del Llano, los que están por allá en la Unión Americana, toda la familia de la Torre. Gracias. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, aprovechando, le vamos a mandar un saludo al buen amigo Polo de la Torre, a la señora Anita también, de por allá, de El Llano. Amigazo, miren, ya nos encontramos otro año más, otro año aquí, como ves. Estás bien. Sí, aquí andamos, ¿cómo ves? Ahora, dejaste allá parados los carros. Sí, ahora está. Ahorita vamos para allá, como quieras. Ah, sí vas a ganar todavía. Otro rato de perdido. Ah, bueno. ¿Este año, qué trajiste? Este trajimos tortas y sándwiches. Tortas y sándwiches. ¿Tortas y sándwiches? Chayo, ¿dónde lo dejaste? No, un ratillo más llega. Un ratillo más llega, sí, también es de los que siempre viene. Y también trae algo para compartir con Chayo. Es cierto. Así es. Bueno, pues un placer saludarte, viejo. Andrés, que te vaya bien. Gracias. Gracias. Y bueno, por allá al fondo también están los amigos que vienen de la calzada a dejar también sus mañanitas a San Judito Estadeo. Amigos nuestros, y por acá anda el tío Telesboro Juárez. Y bueno, de los iniciadores, hombre, de aquí de la fiesta. En honor a San Judito Estadeo. ¿Ya cuántos años San Judito Estadeo aquí en la Piedra Parada? Por ahí alrededor de unos 15 años. 15 años haciéndose la fiesta aquí. Así es. ¿Aquí qué había antes tío? Nada. No había nada. ¿Era monte? Era monte. Sí, sí. Aquí me regaló un amigo mío, Silvestre Barrón de La Cedillo. Me regaló este pedazo para hacer la capillita de San Judito Estadeo. Sí. ¿Quién más le ayudó a construirla? Bueno, yo la construí con un albañil de Monterrey. Ándele. Lo traje de Monterrey. Y ahora ya en estos días ya pues aquí mi compadre me ayuda. Mi compadre Claudio me ayuda aquí a organizar el evento. La festividad. La festividad. Y cada año se va haciendo más grande. Así es. Así es que invitamos a toda la gente que nos está mirando para que nos sigan acompañando para que la fiesta siga creciendo. Así es. Y que conservar esas tradiciones y sobre todo la fe en San Judito Estadeo. Así es. Así es. Y gracias a toda la gente porque pues ya gracias a ellos y a San Juditas que se ha hecho bien grande este evento. que para mí es un orgullo y como fui el que hice la capillita pues me da mucho gusto. Y claro que sí. ¿Se acuerda el primer año, la primera fiesta aquí en la capilla? Sí, cómo no. Al iniciarla inmediatamente me traje una danza de Monterrey. Ah, de Monterrey. Sí, a los matachines de Monterrey me la traje. Ah, de Monterrey. Así es. Y pues ya se ha hecho ya grande esta ceremonia. ¿Como cuántas gentes lo acompañaron en el primer año? Eh, yo creo que alrededor de unas 100 gentes. Unas 100 gentes. Unas 100 gentes. Unas 100 gentes y ahorita ya hay miles de gente. Fíjese nada más. Hay mucha gente. Hay gente que llega y se va y así está el transcurso del día. Lo hemos comentado con la gente que ha estado llegando, los que ya tienen rato aquí desde ayer, el puesto que está por acá a la izquierda, nos comentan que desde ayer en la noche empezó a llegar gente. Así es. Ahora en la mañana llegué como a las 4 de la mañana y había mucha gente y no ha dejado de llegar gente. Y gente que está retirando y está completamente lleno esto. Claro que sí. Así es. Y bueno pues invitando a la gente que nos sigan acompañando para que la tradición siga creciendo. Así es. Gracias Tío por permitirnos unos minutitos de su tiempo porque lo vemos que anda. Ándele, me hubiera avisado para verme cambiado de sombrero y ponerme al tiro. No, no, no. No entendemos que anda. Bueno, aquí andamos también. Andamos poniéndole el agua a la gente para los sanitarios. Qué bueno. Y aquí andamos. Sí, que tengan todos los servicios. Sí. Y bueno, entre más comodidades salga, pues más gente se va a arrimar aquí a la fiesta. Así es. Así es. Gracias Tío. Hola. Gracias a todos. Y bueno. Amigos nuestros ha sido un gusto enorme acompañar por segundo año consecutivo a San Juditas Tadeo aquí en la Piedra Parada. En años anteriores veníamos pero no grabábamos. Pero ya es el segundo año que hacemos el video. Pues bueno, acompañando por supuesto a San Juditas Tadeo que hoy está de manteles largos aquí en la Piedra Parada. La fiesta aquí continúa. Va a seguir todo el día hasta que anochezca. Pero nosotros tenemos un compromiso allá en San Antonio. Y de aquí nos vamos para aquel rumbo. Y así es que yo los invito a que nos sigan en el próximo video. Porque nos vamos a San Antonio. Y por la tarde estaremos allá en el Carrizal Grande. Donde también estaremos acompañando a San Juditas Tadeo hoy. Hoy que está de manteles largos. Gracias a toda la gente linda que nos estuvo mandando sus saludos en este programa. Nos vemos en el siguiente. Ánimo. Esto es... Cabo para la Banda.